Vivo tomando y cantando para dejar de subir La vida paso gozando y así me siento feliz Siempre me siento contento porque yo te he visitado Le echo las penas al viento y así dejarlas volar Que alguien de la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventura, yo le voy a la mujer de mi hablar Que alguien de la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventura, yo le voy a la mujer de mi hablar Gozando como aventura, yo le voy a contar Yo quiero encontrar una buena compañera Quiero que sepa de hogar y que me salga sincera Ella será muy feliz porque yo le voy a dar Que el amor comprende, sí, eso es la realidad Que alguien de la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventura, yo le voy a la mujer de mi hablar Que alguien de la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventura, yo le voy a la mujer de mi hablar Que alguien de la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventura, yo le voy a la mujer de mi hablar Que alguien de la vida es soltero, ¿cómo les voy a contar? Gozando como aventura, yo le voy a la mujer de mi hablar Gozando como aventura, yo le voy a contar